Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. La Laguna baja en homicidios dolosos, pero Torreón y Gómez Palacio aumentan sus cifras en secuestros. Aunque han disminuido los homicidios dolosos en la zona metropolitana de La Laguna y los robos, el secuestro se ha incrementado en Torreón y Gómez Palacio. De acuerdo al monitoreo realizado por el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, Marco Samarripa, director del Consejo, señaló que hubo una disminución del 29.3% en el homicidio doloso como región, pues bajó en 25% en Torreón, 21% en Gómez Palacio y 63% en Lerdo, al comparar las cifras de enero a octubre de 2015 contra el mismo periodo del año pasado. El homicidio culposo, la baja fue de 19.3% en la región, pues disminuyó en 31% en Torreón, 5.4% en Gómez Palacio y 14.3% en Lerdo. Aquí es Gómez Palacio el municipio que más muertes imprudenciales aporta, a pesar de tener una menor concentración de habitantes y vehículos. En secuestro, la zona metropolitana muestra un incremento del 22.2% por Torreón, que sube de 6 a 8 los casos y Gómez Palacio de 2 a 3, mientras que Lerdo ninguno. En extorsión, la baja es de 42.9% en La Laguna, en Torreón se redujo 39%, en Gómez Palacio el 50% y en Lerdo se mantiene solo un caso. En Coahuila, se recibieron más de 200 quejas en la Profeco por el Buen Fin. Un total de 209 consumidores coahuilenses manifestaron inconformidades durante las ventas del programa Buen Fin, luego de que los negocios no respetaran las promociones ofertadas, así como los precios exhibidos, informó la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor. De acuerdo a lo que informó el titular, Sigfrido Macías, hubo una recuperación de 156.000 pesos de mercancía que fue adquirida, pero que se encontraba defectuosa. Señaló que entre las 200 quejas se encontraba en la no entrega de facturas o comprobantes, no exhibir los precios al consumidor o aplicar cargos y redondeos sin consentimiento, así como condicionar la venta de los productos a cambio de otros servicios. Mientras que en Torreón se resolvieron 100 asesorías, 44 de ellas sobre los derechos de los consumidores, 34 de trámites que realiza la dependencia y 22 que fueron canalizadas a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Ante incendios, en Torreón, se han clausurado 15 centros de reciclaje. Van 15 centros de acopio de material reciclado clausurados por no contar con las mínimas medidas de seguridad o trabajar en situación de irregularidad. En este año ya son dos las recicladoras que se incendian en Torreón y dos más en la vecina ciudad de Gómez Palacio. Ante esto, Alberto Porragas Quintanilla, titular de Protección Civil de Torreón, dijo que se trabaja de manera coordinada con la Dirección de Ecología Municipal para revisar estos centros y verificar las condiciones en las que se encuentran. Hasta el momento, son 40 centros de acopio los que se han registrado de 120 que existen en un padrón. El último siniestro ocurrió este martes alrededor de las 5 horas en un terreno que anteriormente se utilizó como relleno sanitario. Invertirán 300 millones de pesos en Torreón en pavimento para el 2016 En forma coordinada con transportistas, el municipio de Torreón realiza un mapeo de las vialidades primarias y secundarias de colonias por donde pasa el transporte público y que serán consideradas dentro del programa integral de pavimentación que se realizará el año entrante con una inversión de 300 millones de pesos. El alcalde Miguel Ángel Riquelme informó que esta suma se reunirá en una mezcla de diferentes bolsas aportadas por los tres niveles de gobierno y con la misma se dará un avance importante en la rehabilitación de este importante servicio público afectado no solo por la falta de inversión sino también por las lluvias. Por su parte, el director de Obras Públicas Gerardo Berlanga Gotés informó que esta semana se tendrán los resultados de la licitación para la rehabilitación del pavimento en el Boulevard Independencia, 30 millones de pesos del impuesto sobre nóminas. Esperan un aumento del 80% en los servicios de Cruz Roja Torreón ante la llegada de las fiestas decembrinas Durante los meses de noviembre y diciembre, los servicios de la Cruz Roja Torreón se incrementan hasta en un 80% por accidentes en casa, así como viales, ante el consumo excesivo de alcohol y alimentos. Félix Pérez, presidente del Patronato de la Benemérita Institución, comentó que en este periodo la situación de la delegación es difícil ante el incremento en los servicios y el descenso en los ingresos. Para evitar que esta cifra siga creciendo, el presidente del Patronato hace un llamado a la conciencia, sobre todo para los conductores, de que si toman no manejen y designen a un conductor. El frente frío número 13, que afectó a la región lagunera con bajas temperaturas, está asociado a una tormenta invernal ubicada al sur de los Estados Unidos, pero se esperaba que fuera más intenso, con temperatura mínima de 2 a 3 grados centígrados, ya que la segunda tormenta se ubicaría al norte del estado de Coahuila, sin embargo, se mantuvo en Estados Unidos. José Abad Calderón, previsor del tiempo en la Comisión Nacional del Agua, precisó que el descenso de las temperaturas para este miércoles se espera entre los 16 a 17 grados centígrados, mientras que por la tarde serían de 22 a 24 grados, con cielo principalmente despejado, condiciones que se mantendrán al menos durante las próximas 72 horas. El frente frío número 14 ingresaría a la región para el viernes por la tarde. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde por razones de seguridad, cancelan el encuentro Alemania-Holanda. El partido amistoso entre las selecciones de fútbol de Alemania y Holanda en Hannover fue cancelado. La policía evacuó el estadio cerca de una hora y media antes de la cita programada para el inicio del encuentro de este martes. Miembros del gobierno alemán, incluyendo la canciller Angela Merkel, tenían previsto acudir al partido en una señal de que Alemania no bajará la cabeza ante el terrorismo luego de los ataques terroristas en París. Por el momento no se dio un motivo para la cancelación, aunque cerca de una hora antes de la evacuación hubo una amenaza de bomba a las afueras del estadio. Estas fueron noticias presentadas a través de Siglo TV. Más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo Torreón. Hasta pronto.